¡Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog! ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo estaba preocupado, y yo digo, si me ha pasado algo, no sé nada, pero no tengo ni móvil ni nada Y yo no venía, y yo miraba y digo, voy a buscarla, y digo, si voy a buscarla, a lo mejor viene ella y nos cruzamos y nos vemos Y digo, voy a esperar un poco más, y espero, y hasta aquí digo, estaba cansado de esperar, y digo, voy a pedir a alguien la hora, a ver qué hora es Voy a pedir a alguien la hora, a ver qué hora es, voy a pedir a alguien la hora, a ver qué hora es Y pido la hora, y digo, perdona, qué hora es, y me dicen, las 7 y 35, y yo digo, joder, pero si hace prácticamente una hora que tendría que haber venido Y he llegado a menos, a menos cuarto he llegado, qué desastre, pero es que yo de verdad, os prometo que yo pensaba que yo tenía que llegar a las 7 y media No sé, ha sido un desastre, ha sido un desastre, pero bueno, pobrecito mío Dice, me has quitado cinco años de vida, estaba preocupado, pensaba que te había pasado algo Bueno, pues vamos, que le he dicho de todo también, ¿eh? Pobrecito, nunca se me enfada, pero a veces sí Me enfado cuando debes enfadarme, tengo razón Claro, pues nada, mirad qué hemos hecho Hemos pecado Hemos ido al Burger King Y he comprado una Kispichiquen pa' mí, Joaquín una doble Kispburger, patatas, bebida y esas cosas Y nada, que vamos a cenar ya ¡Ay, ay, Piti! Le he pegado un codazo increíble, es que, joder, me he hecho baño yo en el codo ¡Piti! Piti, joder, son muy patos, a lo mejor que no te acerques a mí ¡Ay, tesoro! Seguro que de esta es un buen chichón Pues, muy buenas a todos y bienvenidos al día siguiente Mirad, yo llevo las horas listo, aquí esperando Y aún se está vistiendo, se está maquillando Un desastre, ya tengo hasta la basura preparada La basura todo preparada Y aquí estoy esperando Mira el Papá Noel Pues sí Llevo como media hora esperando Como siempre, todo es esperar Esperar, esperar Media hora esperando ¿Qué te queda? Nada, dice Uy, qué mentira Nada Mirad, son las 4 o menos 10 Veremos cuánto le queda Dice nada Mirad, 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 aún tiene el bolso por aquí abierto Capas por ahí ¿Veis? Mirad, nada No le queda nada Nada, nada Mirad, pero si tiene hasta el pantalón aquí preparado Para ponerse Aún no se lo ha puesto Que desastre, dice que nada ¡Táeme el rímel! ¡Táeme esto! Pues que viene, que viene Venga, que te queremos ver A ver si estás lista ya ¡Venga! Pero no voy a cambiar el jersey A ver, ya ahora se tiene que cambiar el jersey Luz, por favor ¿Para qué escribe la cámara? No viene, no viene ¿Se habéis suscrito a mi nuevo canal? Mirad que día Mirad que día Está a punto de llover Está a punto de llover Esperad que me escriben Familia, ya estoy aquí Hoy es un día nuevo Es un día diferente ¡Venga esta de aquí! ¡Pero se iba en pijama aún! Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad ¡Ya estoy lista! Sí, qué mentira Qué mentira O sea, que no es mentira Es verdad Qué verdad Bueno Ayer no grabé La verdad fuimos a Carrefour No, fuimos a Carrefour un segundo Pero luego fuimos No sé, de compra Fue un desastre Y total Al final He estado muy cansada Y nada Dije, da igual Ya grabé mañana Y hoy es el día siguiente Así que os vinéis con nosotros Porque hoy no vamos a hacer La compra de Navidad Para el día de Navidad Que nos toca a nosotros Hacer la cena La comida Perdón Es que me lío Hemos llegado a trabajar He hecho la comida súper rápido Bueno, me he duchado He hecho la comida súper rápido Y ahora Bueno, me he arreglado El maquillaje y eso Y es que no me gusta mucho Como me queda este jersey Con los tejanos Pero bueno Me veis muy oscura Porque tengo Las presiones de la casa cerradas Entonces vengo a esta ventana Que es la única Que tiene un pelín más de luz Tenemos por aquí una lampadita Por eso vengo aquí a grabar Y nada Que nos vamos a ir ya La estufa está apagada Y les dejamos la chimera encendida A los perros Aquí está Y nada Nos vamos ya, familia Que es tarde Ay, rica agua Está muerta de sed Os acabo de subir un nuevo vídeo Ahora mismo He llegado Me he duchado Como digo He hecho la comida Hemos comido Me he secado el pelo Y he hecho la miniatura Y luego me he maquillado Y ya he estado aquí Que ya son las 4 Súper tarde Pero bueno Vámonos, familia ¿Nos vamos? Pues vámonos Vale, es que somos Súper despistados Hemos tenido que volver atrás Porque Joaquín se ha dejado la lista Yo la tenía entre los bolsos Guardada a posta Porque si no me la voy a dejar Y Joaquín la saca Para apuntar cosas Y se la ha dejado Y entonces hemos tenido que volver atrás Pero bueno Suerte Que lo he visto a nada A 20 metros de la puerta de casa Porque si no Imaginaos que tengo toda la lista De cómo se hace tal receta O sea Los ingredientes que necesito Para todas las recetas El postre Y todo para la fiesta de navidad Así que hubiese sido un desastre Así que hubiese sido un desastre Porque hubiésemos tenido que volver Y es un desastre Porque iba a apuntar cosas Y digo Voy a sacar la lista Y suerte que lo he pensado Porque si no Qué desastre Y aquí estoy yo Con estas maderas Que las tenemos que devolver Porque Como ya sabéis El 25 es navidad Bueno No sé si lo sabéis o no Pero Navidades Lo pasamos en Mallorca Con la familia De Parte de Joaquín Y Fin de año Y Y reyes Y todo eso Lo pasamos con la familia Nuestra de Mallorca Entonces Pues sobre El 20 y algo Nos iríamos para Mallorca Qué ganas que tengo Y entonces No nos da tiempo De Utilizarlos Así que lo vamos a devolver Porque aquí dicen No, prefiero estar seguro O sé qué Entonces lo vamos a devolver Y ya está Y cuando volvamos ya Sí que Nos liaremos a comprar Maderas de estas Bueno Ya hemos salido de Bauhaus Y muy mal Porque los pellets Van a 4 euros A 4 euros Y no pone nada O sea pone pellet Y nada más Econo pellet Y nada más Entonces Nada Mirad aquí Mirad Qué pone al fondo O sea Tienda animal He alucinado Es que he alucinado Porque Porque tienda animal Yo no sabía Que tenían tienda física O sea Es que he alucinado He alucinado por internet Y tienen veterinario Me ayudan en adopciones Sí Colaboran con las protectoras Para buscar personas Y eso Adoptantes O sea Es que está súper guay He alucinado No me he esperado No me he esperado para nada Es que han montado Un aquillo que siempre compro Online Me va a ir súper bien Porque ya me ahorro el envío Porque de envío Me cobran 7 euros 7 euros 7 euros y pico Sí Sí Y joder Me va a ir súper bien Porque ya Yo compro Siempre compro en tienda animal O En Zoplus Animal O en Animal También Pero me ha venido En general Porque siempre Lo demás compro En tienda animal Que ya sabéis Por los blogs Y qué guay Lo tenemos aquí En Mallorca Estoy contenta Estoy contenta Y ahora vamos Le voy a comentar Que le he dicho a Joaquín Que O vamos a ir Que a tomar algo Hoy O ya no podemos Ser hasta el año que viene Es verdad Hasta el año que viene A saber qué día No podemos volver Así que No sé Ahora no No vamos después Primero vamos a Carrefour Hacer la compra Y luego ya iremos ahí Que a ver si A lo mejor le gustaba Y cansado Si no queremos ir A lo mejor comiamos Y que ya por el Starbucks Por la panadería Por la panadería Por cierto No lo he enseñado Pero mira Está negro Y llueve Y va a caer gorda Porque por ahí está negro No sé ¿Qué os parece De vosotros? ¿Va a lluever o no? Sí Ya llueve Ya llueve Que es otra cosa Imagínate Bueno El mazapán Y hemos cogido Un rato de chocolate Y coca de trampo Que ya sabéis que me encanta La coca de trampo Pues esto Y vamos aquí A descansar Porque no soy de hacer la compra Y yo para descansar un ratito Vamos a venir aquí A tomar algo Bueno Ya estamos en familia Ya tenemos aquí la compra Y la voy a enseñar Para que veáis Bueno Estas son las compras navideñas Que hemos hecho Hay que decirlo Pero bueno Vamos a empezar A Idem Como me he quedado sin pienso Y el menor que hace Tengo un saco enorme Que comparte con Gala y Toy Pues para pasar Estos días Le he comprado este Que es para perros Mini adult Entonces le he cogido este de aquí A ver si le gusta Supongo que sí Porque Idem es muy buena Con cualquier pienso O sea no dice nada Venga empezamos Por aquí Oye me he echado Ah vale Ah vale Para comprar navideñas Esto que es Esto para mí Esto para Joaquín Son bolitas de queso Que están súper ricas Es que se te deshacen en la boca Es que esto es un vicio Porque engansan Mira que voy a ir poniendo La compra por aquí Vale Después hemos comprado Dos Para que te de mal talento No De ensaimadas De ensaimadas Para hacer chocolate Con ensaimadas Exacto Para el día de navidad Casi todas estas cosas Son para navidad Si prácticamente todo No se donde poner el lugar No se que pone un café Por otro Por otro Por otro Por otro Por otro Claro Cuando tú Ahí Donde está vacío Vale Unos Picos Para picar Picos para picar Más picos Estos son Quesos con hierbas aromáticas Hace muy buena pinta Y estos son normales Sin sal Bajos en sal Espera Y pues ahí Estos de aquí Con tomate y ajo Y oréganos Que también te mueva la pinta Y estos Con más queso Así tenemos diferentes Sí Toma Lo que haces todo Ya Es que no sé O sea ¿Dónde le ponemos? Todo junto Los navidados Ahí arriba Todo junto Ya está Es que no cabe Está vacío Pues allá abajo Tienes uno vacío Ahí No llega Lo que quiere ella Lo que quiere Es que la compra Ahí Lo saca cada día Cada día La saca de ella O no No la saca Mira Hoy llegamos Esto Aquí No Tienes Aquí No Aquí Esto va a picar después Unas Lo voy poniendo aquí Una levadura royal Esto que es Mira Mira lo que compra Mira lo que compra Es para menorca Que luego allí no lo venden Ya no lo venden Escusas Piruletas Que buenas Cuidado Niño Ah no Esto no se enseña ¿Cómo que se enseña? No Porque si no Se habla del menú Un patetito por aquí Bueno pero señalo A ver Por aquí tenemos Ay perdón 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 Un paté De estos El mío es a la pimienta Mirad Y este es de finas hierbas Mirad Y estos de aquí Mmm Que pinta eh Esto es un poco de jamón dulce Para estos días Esto no se enseña No se enseña No Esto no se enseña Porque es para navidad Es para navidad No se enseña Es para menos de navidad No miréis No miréis Mirad lo que he comprado Mirad esto Es la huelga interminable Es más grande Que yo Mira su cara Es grande Venga vamos a ver Al lado Vamos a ver Esto Tampoco se puede enseñar Pasado por arriba Bueno esto si ¿no? Si no se puede No se puede Bueno por aquí Hemos comprado Salchichón ibérico Pues un paquetito Por aquí Luego hemos comprado Chorice ibérico También Mirad que pintaza ¿Qué más? Después La con cortado a mano Si Dos paquetitos Hemos comprado Los paquetitos De la con Después hemos comprado Esto Que va Es que Es un detalle Pero como no lo va a ver Según el vídeo Es una piruleta Si Es de Pokémon Para alguien de la familia A quien le gusta Pokémon ¿Quién será? Unas limas Para hacer unos mojitos Escocios Unos plátanos Para cada día Un paquetito de fresas Mirad que pintaza Esto es para el postre De Navidad Y para estos días También Para mí Con avena No Para ti no Para Navidad Se me ha venido A comprar yogur ¿Qué yogur para qué? Iba a comprar yogur Un griego Porque me apetecía Hacerme cosas Unas peras Y me encantan las peras Últimamente Sí Aquí Las peras La rara So con las peras Yo con estas La conferencia Que tiene mucho jugo Porque si me quedan Conferencias En mi canal De conferencias Unas mandarinas Joaquín de conferencias Sí Unas mandarinas Por aquí Sí Mantainas Porque me apetician Un montón Ya que yo no sé Muy frutera Pues hay cuatro frutillas Así que sí que me gustan Y digo Venga Espero que estén buenas Porque las últimas Que compran No valían un duro La verdad Después hemos comprado Y de aquí de Mallorca Porque había de por todos lados Que eran mucho más baratas Pero ojo aquí dice No, vamos a comprar estas Que son de aquí de Mallorca Que eran mucho más caras Que las otras ¿Cómo que te dice de dónde? ¿Cómo que te dice de dónde? De Mallorca ¿Cómo son de Mallorca? Ah, vale Unos tomates Sí, más tomates Que aquí ya ni caben Un trozo de queso Semi curado Con los huevos Medianos Y vamos por la última bolsa A ver ¿Qué hay por aquí? Bueno Un bril de leche De aquí De Mallorca Margarina A ver Toma Señor Hago los nudos Que no puedo después quitarlos Es que hace unos nudos Se da por bolsas Mira, ya está dentro ¿Has visto? Ay, pensé que no utiliza las bolsas Kai Mira, pero si hay un nudo tan así Pues que se podía arreglar Se podía arreglar Para después de la fiesta Rama de taza Con ensaimadas Un poco de calva Para brindar No, este calva es para hacer Pero no se dice Has dicho No se dice No escuchéis nada Es para hacer una cosa Pero no lo podemos decir Esto es para hacer otra cosa Ron Ron que verás tú Es para los mojitos Más que nada Y ya está Creo que no hay nada más Agua como siempre Y yo no veo nada más Creo que no tenemos comprado nada más Bueno, seis sacos de pellets Sí Que dice lo que no hemos encontrado En el Bricomar Ya En el Bricomar no había pellets Así que hemos comprado Un paquet de Carrefour Para probar A comprar pellets a Bauhaus Pero No sé No me han gustado mucho Estaban ahí todos tirados De cualquier manera Y no ponían etiqueta ni nada Ponían EconoPellet Y digo Madre mía Esto no va ni a calentar Y digo No, da igual Hemos ido a Bricomar Y no había Y al final nos hemos comprado En Bricomar Y uno en Carrefour Para probar Sí, ya lo he dicho Y no, a ver cómo van Bueno familia Voy a preparar la cena Y para cenar Voy a preparar algo sencillito Con un tomate Que acabo de limpiar Voy a hacer Una ensaladita de tomate Pimiento verde Pimiento verde Tebolla Y Fatum No No lo voy a poner Lo voy a dejar así A ver qué tal Y luego Es que sabéis qué pasa Que estamos súper llenos De De la merenda Que nos hemos tomado antes Así que Voy a hacer esto Para mí Porque a Joaquín En esta ensalada No le gusta Y luego voy a coger Frutas variadas Como por ejemplo Manzana Cogeré mandarinas También Plátano Pera Fresas Y voy a hacer Como una macedonia De frutas Y esta es la cenita De hoy Más ligera 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 ¡Mirad qué pintaza! ¿Qué os parece el platito este? ¿Hace buena pinta o no hace buena pinta? Así que nada, vamos a hacer una de esto, que aunque no me parezca hay un buen plato de fruta Y para mí una ensaladita de tomate, cebolla, pimiento No he puesto atún porque no me apetece mucho Ahora le pondré su aceite de oliva, sal y vinagre porque sin vinagre no me gusta Es que soy muy fan del vinagre Y nada, ya está la cenita de hoy, más light Os lo enseño por aquí que hay mejor luz, mirad qué pintaza Todavía de probarlo ya, 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 ya Y he puesto pera, mandarina, manzana, fresa, yami, yami Así que nada, vamos a ver qué dice Joaquín de esto Toma, Kai, la cena Kaiño, la cena, ya está A ver qué te parece No, para los dos, bueno, más para ti que para mí Chaca, estoy pisando la forma con los zapatos Me voy por aquí de puntillas Bueno familia, ya estamos aquí en casita Bueno ya lo sabéis hace rato, pero bueno Tengo aquí mi montaña con mi pijama por ponerme ¿Qué os parece? Aquí están los perritos Idem, uy te has ido Ahí está Piti Uy, qué ducho les hace falta Ahora que los veo aquí parece que tiene el pelo súper sucio Pero que como ha llovido hoy Ya han salido fuera, se han mojado un poquitín Pues ha quedado como el pelo así Ha apagado Pero bueno Esta semana los tengo que duchar Para las fiestas, para que estén limpitos A ver, esta se va Me voy dejando solo aquí Bueno, ahora vamos a preparar el acero Ay, el acero Como esto, por favor Ahora vamos a ver algo en la tele Estamos viendo la de Dark Pero a Joaquín no le... No sé Y a mí también es como un poco siniestra, silenciosa Es como que no hay gente por la calle No sé, es un poco raro Pero bueno, hay gente que dice que vive por ahí Que es verdad, que la gente No sale mucho por allí No sé Eso sí, los paisajes son increíbles O sea, los paisajes son preciosos Tenemos que ir algún día Tengo unas ganas de algún día Poder viajar Y... A Suiza Noruega Entonces ya lo sabéis Pero me gustaría mucho ir a Alemania Al sur de Alemania Donde está el Black Forest Que es como el bosque negro Que he visto por Instagram Si ponéis en Instagram, en hashtag O sea, si ponéis en buscar Black Forest O sea, bueno, sería Black Forest O sea, aparecerán Cada foto Madre mía O sea, increíble O sea, es que es un bosque Es como unos lagos Que parece Estados Unidos Parece Olympia National Park Dices Madre mía lo guapo que es eso Y algún día me encantaría ir allí Pero bueno Lo veo un poco lejano La verdad Porque ahora mismo no lo veo Y menos en invierno Porque nosotros fuimos a Estados Unidos En octubre por el trabajo Porque... En septiembre por el trabajo Porque si no Era imposible Yo hubiese querido ir en mayo En verano En junio Pero no podíamos por el trabajo Así que... Fuimos en septiembre Fue genial Porque el tiempo fue increíble O sea, tuvimos un tiempo Súper bueno Pero en fin, eso Vamos a ver... ¿Qué pones? ¿Una peli? Ahora me pone una peli Uy, miedo me da A ver, qué peli es Ay, no hemos encendido el árbol, Kari Mira, a las diez y media Vaya horas de cenar ¿Qué es esto? ¿Qué peli será? Fuuu Joaquín se ríe Miedo me da No me gusta Así que sí Que es una peli de broma Que pone Ay, la de niñas grandes ¿No? Ay, esto es buenísimo Mira cómo lo he salido enseguida Que la uno, ¿no? Hostia Esta es muy buena De risa La recomendamos Familia Ay, tengo unas ganas De ver solo en casa Kari Mira Joaquín Toda pardada Porque está reventada de trabajar Con la estufita al lado Familia, vamos a cenar Si está en español Vamos a cenar Familia Después nos vemos Ya es súper tarde Bueno, súper tarde A las doce menos diez Tampoco no es muy tarde Y ahora está cayendo Un agua Que ya ha sacado los perros Pero se van a mojar Entonces no los puedo sacar Ahora Tendremos que esperar Que deje llover un poco Y nada Ya hemos cenado Estaba buenísima Madre mía Amazonia Fruta Esa estaba buenísima Y también lo otro Me encanta Es que a mí estas cositas Gazpacho Todo esto me gusta mucho Al final no me he visto Esa película Era una broma Que me ha hecho Joaquín Y ahora estoy aquí Bueno, no sé si se lo habéis dado cuenta A lo mejor me veis las cejas Súper oscuras Porque me he hecho Me he tenido las cejas hoy Para tenerlas para fiestas Mejor Y claro Al ser el primer día Que te las haces Se quedan como súper marcadas Porque la piel Se queda muy marcada Por el tinte Entonces parece que Tengo ahí unas cejorras Súper gordas Pero bueno Me las tengo que hacer Ya Ya mismo me las tengo que hacer Las cejas Para Bueno, no sé si me da tiempo Hacerme las antes de Fin de año Para navidades no A lo mejor para fin de año No sé si me dará tiempo Pero si me las tengo que hacer Un pelín más finitas Pero un poco solo Porque a mí las cejas Finas, finas No me gustan como me quedan Y gruesas, gruesas Tampoco Pero bueno A mí me gustan Las cejas más gruesas Que finas Pero bueno Muchas me decís Que mejor más finitas No sé qué haré O sea A mí finas no me las voy a dejar Pero un pelín más Recortadas Y eso sí ¿Qué menú vais a hacer vosotros Para navidad? Dejadme en los comentarios A ver Qué postres y menús Vais a preparar Para las fiestas Es que no sé Yo tengo pensado Uno que no quiero decirlo Porque por si vieron este vlog Los familias Quiero que sea sorpresa Así que no puedo decir nada Pero bueno El día de la fiesta Ya lo veis Os lo enseñaremos todo Como lo preparamos Los vlogmas están al caer O sea Ya se acercan los vlogmas Y bueno Os lo enseñaremos todo Bueno ya de paso Voy a aprovechar Para cerrar este vlog Así que Nada familia Espero que os haya encantado Muchísimo Y sé que últimamente Son un pelín más Como suaves así Pero es que Vamos a tope Y como que no tenemos tiempo De hacer más cosas Me gustaría enseñaros Más cositas Y no me da tiempo Pero bueno Espero que próximamente Sí Que sean mejores los vlogs Y nada familia Espero que os haya encantado Y que os suscribáis Si sois nuevos Para formar parte De esta familia Aquí abajo Os dejo nuestras redes sociales Para que estéis Al día de todo Y nos vemos muy pronto En un próximo vídeo Bye Chau 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 ¡Gracias!